Cuando se quiere como yo quiero, grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera, por pecadora regresar a mi Puede marcharte, ya no te quiero, estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está marchado tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está marchado tu corazón Con el pecado Romeo Santos, yo también soy Romeita Cuando te fuiste aventurera, por pecadora regresar a mi Puede marcharte, ya no te quiero, estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está marchado tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya Nadie te amará, nadie te amará Porque está marchado tu corazón Con el pecado Con el pecado, cuando yo me vaya Con el pecado, cuando yo me vaya